es una pura mierda ¿sabes? o sea la banda sonora va a ser la hostia gráficamente, bueno, está bien a ver, sí que sale para Play 5, pero, hostia tiene pena, historia de venganza como siempre temática de cristales es que hace siempre la historia de de Final Fantasy de los cristales es que se parece mucho a cosas que hay en la Fantasy XIV por ejemplo, el diseño de Garula no sé cómo se llama, yo siempre le llamo Garula bueno, el pajarraco el pajarraco, vale, la invocación que es un pajarraco el diseño es idéntico a las escenas fantásticas idéntico que está guapo los espacios están deslizados con este de Aether yo solo los limbo de su corrupción o el rey de Wolud indomitable en su isolación Hostia, escenas de sexo en un Final Fantasy, creo que es el primer Final Fantasy que incluye un juego así de folledeo. Esta escena fue brutal, ¿sabes? Hostia, lo de la cabeza no se había visto, ¿eh? O sea, puede ser el Final Fantasy más oscuro que haya salido hasta la fecha. Y eso es bueno, ¿eh? A ver, voy a decir una cosa, me recuerda mucho a Naruto, ¿vale? Naruto tiene historia similar de personas que tienen bichos dentro y se transforman y no sé qué, y hay guerra para controlarlos y no sé qué, no sé cuánto. Argumentalmente, a mí me recuerda un poco a Naruto, ¿vale? Ah, ¿se pueden semi-invocar? Ay, semi-transformar. Yo pensaba que se transformaban entero, pero bueno, creo que se transforman en la mitad. Es el mismo diseño, el sistema de combate es... A ver, el sistema de combate lo voy a decir. Es lo que he dicho antes. Da igual lo que puto haga Square. Da igual. O sea, haces un sistema por turnos, la gente se te quejará. Haces un sistema Acton RPG, la gente se te quejará. Haces un sistema... Da igual el sistema que hagas. La gente se te va a quejar sí o sí. ¿Por qué? Porque nunca llueve al gusto de todos. O sea, da igual lo que hagas. O sea, la gente se va a cagar encima. Que va a decir, Square, esto no es un Final Fantasy. Es que ya llevamos mucho tiempo de que da igual lo que saques Square, ¿sabes? O sea, tú a esto le pones cualquier otro nombre y seguro que la peña estaría... ¡Guau, Square! ¡Qué juegazo estás sacando! No sé qué. Te meten en el título de Final Fantasy... ¡Bua, ya está! Media gente diciendo que es una puta mierda. Otra media gente que no sé qué. O sea, da igual, o sea, da igual lo que haga. Para mí, mira, yo lo más importante... ¡Hostia, que argumentalmente! Desde el primer día me cuentes la puta historia de Pei a Pa. ¿Vale? O sea... Final Fantasy XV es el ejemplo de cómo no se tiene que hacer un puto videojuego. ¿Vale? Porque me empezaste a meter la tijera por ahí, después me sacaste TLCs y no sé qué y no sé cuántos. Y la historia está tan trillada que tienes que mirar que si un anime, que si una película, que si comprarte todos los putos DLCs, que si comprarte el juego... No sabes en qué puto orden van las cosas. ¿Vale? O sea... Lo primero que yo pido... Es de que este Final Fantasy de Pei a Pa, o sea, desde el inicio hasta el final, me cuentes la historia entera. Enterita. ¿Qué quieres sacar de un DLC? Me parece muy bien. Pues sácame un DLC que sea, yo que sé, otra cosa. Que vaya a otro continente, otra mierda, y me explique otra historia. Pero la historia principal me la tienes que contar desde el día uno que yo me compro el puto juego. ¿Vale? Eso es lo primero que pido, ¿sabes? Segundo, el sistema de combate me la pela, lo que sea. Mientras sea entretenido el sistema de combate, que no sea la puta mierda, como yo que sé. A mí el de Final Fantasy XV me pareció aburridísimo el sistema de combate. Siento mucho, pero a la gente que le gustaba mucho el sistema de combate ese, a mí me parece aburridísimo. O sea, igual que yo que sé, el del XIII, el del XIII también me parece un poco aburrido. ¿Entiendes o no? O sea, el sistema de combate, por lo que se ha visto, pues bueno, sí es un Devil May Cry. ¿Por qué? Porque está metido el diseñador del sistema de combate, es el diseñador del sistema de combate del Devil May Cry y del Dragon's Dogma. Y de no sé qué, de otros juegos creo que era. O sea, normal de que se parezca a un Devil May Cry. ¿Es malo? Pues no. ¿Sabes? Es algo diferente. Y casi todos los Final Fantasy han tenido algo diferente en los sistemas de combate. O sea, por mucho que se ponga la gente, no, es que un Final Fantasy siempre son juegos... Combates por turnos. Pues el que tiene el sistema de turnos más, más, más fiel y que sí que es por turnos, 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 turnos duros, es el Final Fantasy X. Porque la mayoría de los otros son BTC. Batales en tiempo continuo. ¿Vale? Que se iba llenando la barra, te tocaba el turno, pero el enemigo también se le llenaba la barra y si no tenías configurado de tal manera que tú mientras estabas en menús se quedaban pausados... Te iban pegando mientras tú estabas tirando, no sé qué, que es la manera más divertida de jugar, ¿sabes? O sea, a fin que se me pause y el enemigo esté ahí pausado, pues lo encuentro en aburrimiento, la verdad. Pero es eso. Da igual lo que hagas cuál es, ¿sabes? O sea, da igual. Siempre le va a caer mierda. Siempre. Bueno, terminamos de verlo. Esta es la del primer vídeo, la que está con los dos pequeños. La fuerza de tu voluntad. ¡No, no, no! Por los reyes, un rey de los reyes, un rey de ti está en ti. Un rey de los ícones. Bueno, temática... Normalmente siempre es temática guerra, todo eso, pero yo lo que digo, me recuerda mucho a Naruto. Está previsto para el verano del año que viene. Eso ya lo sabíamos. O sea, vamos. Pero es... A ver, apunta a ser Final Fantasy el más oscuro, de momento. ¿Vale? O sea, decapitaciones y folleteo por ahí. O sea, también apunta a que va a ser bastante para argumento adulto. Tema guerras, supongo que lo van a meter más... Tema politiqueo y todo eso. O sea, juego de dronos, pero en un Final Fantasy. Y lo dicho, que haga lo que haga Square, le va a llover mierda. Siempre. Lo bueno de todo, la banda sonora, que va a ser la hostia. Si queréis escuchar algo de la banda sonora, no del 16, sino la del 14, porque el compositor es el mismo. Y el 14 tiene una banda sonora de la hostia. Muy variada, sobre todo. O sea, tiene mucho repertorio, pero tiene temas que son muy buenos. ¡Gracias! 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 Gracias.